Que húmeda se siente la tristeza en mi piel Pues brota desde el centro donde el sentimiento aquel Allá va su guarida, el mundo se escondía Donde yo te sentía, parte mismo de mi ser El líquido transformó todo eso que sentí Para sacarlo de mi cuerpo cuando pienso en ti De una vez por todas dejar que te evapores Deshidratar mi ser y salvar mi corazón Y es que hay lágrimas en mi alma que ahogan mis palabras Empapando de recuerdos cada instante sin ti Lágrimas en mi alma que nublan la mirada Y me hacen entender que aún existes para mí A veces amanezco ya cansada de llorar Por esas noches en que tú saciabas mi ansiedad Tus besos me callaban, tu cuerpo me mataba Y en silencio descubrías mi intimidad Ahora yo te encuentro solo en mi corazón En el que llueve a diario a causa de esta decepción No sé si mi mirada es dulce o salada Solo sé que ya no para de bañarme de dolor Y es que hay lágrimas en mi alma que ahogan mis palabras Empapando de recuerdos cada instante sin ti Lágrimas en mi alma que nublan la mirada Y me hacen entender que aún existes para mí Y me hacen entender que aún existas para mí Lávigmas en mi alma que ahogan mis palabras empapando de recuerdos cada instante sin ti Lávigmas en mi alma que nublan la mirada y me hacen entender que aún existes para mí Para mí Música